de la red de comunicación regional cable más y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú presenta los jueves mineros rumbo a Perú mil treinta y cinco importante es que esta reducción de pobreza del setenta y siete a casi treinta estamos hablando de casi cuarenta cincuenta puntos de de pobreza monetaria es decir de ingresos que tienen las personas para digamos cubrir la canasta básica de consumo familiar y conforme ha ido creciendo los ingresos se ha ido reduciendo la pobreza y lo que uno observa no sólo en Perú sino a nivel de de las economías a nivel internacional es que el noventa noventa y cinco por ciento de la explicación de reducción de pobreza o mejor calidad de vida viene explicado por el crecimiento económico esto es fundamental cuando más crece la economía más producción hay veíamos más empleo más recursos para para el gobierno nacional regional importante que eso ha sido que lo acaba explicado por la inversión inversión que se han acumulado al dos mil veintiuno en el sector minero casi dieciséis mil millones de dólares a nivel nacional estamos hablando de ochenta mil millones los recursos que hemos conversado de nueve mil millones de soles que comienza a generar empleo ya en el lado público a través de la inversión del sector público del gobierno local regional universidades y también los otros programas que han habido red de comunicación regional cable más y el instituto de ingenieros de minas del perú presentaron los jueves mineros rumbo a perú mil treinta y cinco a